Te acuerdas cuando me decías Ven pronto, la cena está lista Y todo yo quería dejarlo Por ir corriendo a tus brazos ¿Te acuerdas cuánto me querías? DJ, sí Te acuerdas de cada pretexto Que inventabas por darme un beso Y yo no te pedía permiso Porque tus labios eran híos ¿Te acuerdas cuánto me querías? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soldaré, no Aquí te esperaré ¿Recuerdas quién me querías? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no solo? Te juro que a veces me pregunto ¿Por qué dejamos de ser uno? Que de la noche a la mañana Mis lágrimas no te importaban ¿Recuerdas cómo me tenías? No ¿Recuerdas cuánto me querías? No ¿Por qué no? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soldaré No te soldaré No te soldaré No te soldaré ¿A qué te esperaré? Porque yo sí, yo sigo estando enamorada Aunque no estás no he perdido la esperanza Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada No te soldaré No te soldaré ¿A qué te esperaré? Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí Recuerdas que me querías a mí Te acuerdas porque yo sí No te soldaré Otro Otro